Nos quedamos con Fuentesauco. Van a ver dos instantes de lo que ocurría el pasado sábado en los típicos espantes de la localidad. Vean las imágenes. Era precisamente el Prado cuando de repente, ese toro que ven ustedes, ese novillo, bueno, pues embistió al caballo por detrás y le propinó, bueno, pues una coronada considerable. Ahí vemos el caballo precisamente como va, pues con bastante sangre en sus cuartos traseros, en sus patas de atrás. Y un instante después tenía lugar un momento complicado porque un joven de Fuentesauco era arrollado, era embestido por ese toro en su vida. Justamente, bueno, pues era trasladado a los servicios sanitarios y al final fue trasladado hasta Salamanca con una herida bastante considerable en la cabeza del golpe, más luego en la parte de la pierna también resultó herido. Este era el instante que era trasladado hasta Salamanca para una observación más profunda. Es lo más destacable de unos espantes que en un instante van a poder contemplar.